Acá hay un último momento, nos vamos ya a Córdoba porque se conoció la sentencia, ¿sí, Carlos? Exactamente, condenaron a dos años y dos meses de prisión a la Mole Moli. Repito, la Mole Moli, condenado por la justicia cordobesa, lo encontró culpable por el delito de violencia de género. Vamos con Belén. Belén, nos vamos con Belén Bianchi. Sí, Belén. Así es, chicos, bueno, esto fue hace instantes nada más, prisión condicional dos años y dos meses para Fabio la Mole Moli. Bueno, Marta acaba de conocer también esta sentencia aquí junto con nosotros. Marta, ¿estás de acuerdo con la sentencia? Sí, porque, o sea, para mí poco, poco le ha dado porque ayer casualmente estaba comentando ello que había una señora que cayó a la casa de mi hermana y dice que al hijo de él le condenaron por una restricción cuatro años y tres meses, creo que le habían dado. Ah, pero por... Bueno. Y a Fabio le dan dos años y... Es una situación diferente. Es distinto. ¿Eh? Dos meses. Está bien, está bien, está bien, está bien, adiós, porque lo hacen él. Claro, Marta, expliquemos a la gente que, de cualquier manera, no le podían dar más que el pedido de la fiscalía. De la fiscalía, que siempre iba a ser en una prisión condicional porque habían pedido dos años y ocho meses. Igual dos años y dos meses, seguramente, ahora nos falta conocer los fundamentos del fallo, debe tener muchas pautas de conducta. Y si alguna de esas pautas de conducta las incumple, y entre ellas supongo que estará el de no acercarse a usted, va a hacerse efectiva y él seguramente tendrá que pasar, si incumple una de esas pautas de conducta, en la cárcel el resto del tiempo. Ojalá, ojalá que le pongan esa conducta, a ver si se cambia un poco y no me moleste a mí. Es un límite. Hay un dato importante también y es que precisamente Fabio vive a menos de 50 metros de la casa de Marta. Sí, está cerquita. Si yo me voy a trabajar, lo veo paro en la esquina. Marta. O vengo al lado y paro en la esquina. Marta, perdóneme la pregunta que va a ser muy al hueso. ¿Usted prefería haberlo preso a la mole moly? Si era por mí, sí, negro, pero por mi hijo no. Claro, claro. Pero para la tranquilidad de ellas, igual es un límite, porque no es cada uno hace lo que quiere. La sentencia hace que ante cualquier situación que él entorpezca lo que es este fallo, que marca dos años y pico en sus años y dos meses, automáticamente va preso. Claro. Él no va a poder ir más pegando, maltratando. Hay que ver cuáles son las pautas de conducta que seguramente saldrán en las próximas horas, pero cualquiera que incumpla esa pauta. No es que no pasó nada acá, le dieron dos años y dos meses. Se está condenado. En la Argentina, cualquier condena menor a tres años, se puede seguir, digamos... Es escarcelable. Es escarcelable, seguir teniendo una vida, pero no normal. Tiene que cumplir un montón de pautas, Marta. Y si incumple alguna de esas pautas, irá preso. Lo que sí, fíjese, digo, sería importante si no está dentro de esas pautas, que haya una restricción, no menos de 300 metros, para que usted se pueda sentir segura. Ojalá que la justicia ponga una restricción ahí, que lo hablen a él, que le pongan una restricción. Para que no me moleste a mí, ni... Lo único que le vamos a tener que molestar es cuando se tenga que hacer el ADN. ¿El ADN? ¿El ADN? ¿Qué ADN? Por uno de los hijos. Sí. Ah. ¿Cómo es eso, Marta? Con mi hija mayor, que dice él que no es de ella. Él dice que no es de ella. Él sostiene que la hija mayor no es su hija. Y si por eso vinieron los golpes, y por eso fui y lo denuncié. Claro. Marta... Ahora, en ese caso, si él no admite hacerse un ADN, la justicia determina que su hija es hija de él también. Y se acabó. Sí. Y se terminó el asunto. Ahora, ¿cómo queda su relación con sus hijos después de este fallo, Marta? Y la verdad que no sé, yo no he hablado con ellos, ni ellos no han venido para acá, así que no tengo ni idea, negro. ¿Pero usted cree que se pudo haber roto algún lazo con ellos por la condena del padre? Y dice, no está preso el padre. Sí, es lo que no quería en velo preso. Está bien, pero Marta, hay una condena. La justicia acaba de determinar que usted tenía razón. Claro. Que la mole, Molly, era una persona que a usted la agredía. Digamos, la justicia hoy dijo, todo lo que contó Marta es verdad. Veremos después si él apela o no. En ese caso, para sus hijos cambia la situación. Total. Porque para sus hijos, todo lo que usted siempre contó es verdad. ¿No cree que esto puede hacer que sus hijos se acerquen a usted y piensen distinto hasta lo que pensaban hoy? Pero negro, pues ellos lo vivieron conmigo. Claro, ellos vieron como las pasaron. Sí, ellos vivieron, vieron la violencia acá adentro conmigo. ¿Qué esperaban que la justicia les dijera que el padre era culpable? Era inocente. Claro, obvio. Viven en un infierno. Obvio, lo que pasa es que... Ellos nunca querían el papelito de inocente, pero ellos lo vivieron conmigo acá adentro. Claro. No sé, no sé qué esperaban ellos. Que el padre saliera con el papel y dijera, no, mira, no hice, nunca le pegué a tu madre. No, pero sí es importante... Ellos lo vivieron conmigo acá adentro. A ellos no le hacía falta que la justicia le dijera culpable e inocente. Claro. No, 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 no. Gracias.